¡Vamos a estar en esas! el próximo mes nada en el mundo la detiene yo mientras la veo solo puedo sonreír ya no digas que te va a salir dice que se va el próximo mes sabe exactamente lo que quiere no estoy en sus planes pero ella en los míos y mi plan es no dejarla ir y sé muy bien que te quedaría si dejas que decida el corazón y sé también que no hay nadie en este mundo que te abraza ya mejor y aunque apenas me conoces pies pies y y y y Dice que se va el próximo mes Sabe exactamente lo que quiere No estoy en sus planes pero ella en los míos sí Y mi plan es no dejarla ir Y sé muy bien Que te quedaría si dejas que decida el corazón Y sé también Que no hay nadie en este mundo que te abrazaría mejor Y aunque apenas me conoces piensalo Y aunque apenas me conoces piensalo